pues hoy vamos a hablar de los refugiados y las refugiadas sobre todo no sólo por el drama que están viviendo en estos momentos decenas de miles de mujeres hombres niños que han huido de turquía de irak afganistán de yemen de siria sino porque han huido como han huido como han salido de su pareja quien ha organizado esta marcha y hacia dónde van y ahora está produciendo el nuevo presidente de estados unidos de guerra porque según los indicios del gobierno de trump por los principales nombramientos que ha hecho parece que va a haber más guerra más guerra contra irán contra arabia saudí incluso contra siria por lo tanto qué va a pasar con los refugiados cómo tenemos que gestionar este esta cuestión esto por un lado luego hablaremos de la guerra como no es como lo que parecen los medios de comunicación como un conflicto religioso una guerra civil la guerra es un negocio sobre todo es un negocio es un negocio de armas energético porque estamos hablando de una zona donde hay más o menos el 60 por ciento del petróleo y el gas del mundo además la guerra es un negocio de niños de tráfico de seres humanos de tráfico de niños pequeños para la industria pedófila para la industria de órganos humanos es un negocio redondo y como nosotros desde la ciudadanía podemos luchar contra ello podemos hacer poca cosa pero lo poco que podemos hacer es importante desde mi experiencia como refugiada política que llevo aquí unos 30 y pico años pues he vivido también toda esta odisea de cómo sale y salen los las personas de su país como saltan las montañas los mares para lo que es el instinto básico humano salvarse de un peligro no y como la gente les recibe y como hay una parte de la sociedad que les recibe con los brazos abiertos y otra parte de la sociedad porque man se manifiesta para que se marchen y se marchen hacia dónde si todos los seres humanos hemos emigrado en algún momento no o nuestros antepasados lo han hecho hablaré de la hospitalidad del deber humano de acoger a las personas y no sólo como individuos hospitalarios sino como activistas sociales para impedir que haya más guerra más guerras que la hace obliga a la gente a marcharse de sus hogares